Por si no te habías enterado, actualmente algunos reclutadores utilizan inteligencia artificial para realizar la primera ronda de recortes y determinar si los candidatos son aptos para el trabajo. A menudo estas herramientas se capacitan con datos recopilados sobre solicitantes anteriores o similares y así reducir el esfuerzo que los reclutadores realizan en una contratación. Si alguna vez has solicitado trabajo y luego te piden entrar a una conversación de texto, existe la posibilidad de que estés hablando con un robot de reclutamiento. Tomando en consideración esta información, te compartiremos cómo puedes prepararte para una entrevista con inteligencia artificial. No olvidar seguir el protocolo básico de entrevistas, como investigar a la empresa con anticipación y elegir un buen historial profesional. Cuanto mejor se conozca el tema y lo que se quiere decir, es más probable que se cause una buena impresión. Las referencias humanas siguen siendo la mejor manera de avanzar en las perspectivas profesionales. Sea una entrevista con inteligencia artificial o no, no hay que pasar por alto este importante paso. Elige un fondo limpio y simple con distracciones mínimas. Tómate el tiempo para preparar y practicar las preguntas de muestra sobre las que esperas que te pregunten en la entrevista. También recuerda tener los softwares populares como Zoom, WebEx, Google Meet u otra plataforma requerida, preinstalados y funcionando correctamente en los dispositivos de las sesiones de entrevistas. Y prueba que la cámara de vídeo y micrófono funcionen correctamente. Pide a tus amigos y familiares que te apoyen con las preguntas de muestra para que puedas ganar confianza y sentirte cómodo con la situación. Aprovecha las preguntas de ensayo que brindan la mayoría de plataformas de contratación de inteligencia artificial antes de la entrevista. Practica grabarte y reproduce el vídeo para ver dónde puedes mejorar. Si descubres que repites mucho una frase o que el movimiento horizontal de tus ojos delata que estás leyendo notas fuera de la pantalla, podría ser perjudicial si la entrevista pasa de un sistema de inteligencia artificial a un verificador humano. Estas habilidades son más importantes que nunca. Al igual que aprender a resumir rápida y sucintamente lo que se comunica, para maximizar el talento aquí, practica respondiendo preguntas con respuestas rápidas de 20 a 30 segundos, usando 3 o 4 oraciones como máximo para expresar los pensamientos. Cuando hables, asegúrate de mirar a la cámara y mantener contacto visual o virtual con el entrevistador. No se ganarán puntos con un sistema de inteligencia artificial si se menciona que apenas fuiste a un campamento o si tienes plantas en casa. Una entrevista basada en inteligencia artificial puede incluir algunas formas de cortesía básica, pero no es necesario que dediques mucho tiempo a pensar en cómo impresionar al robot con tus habilidades de conversación trivial. En entrevistas de inteligencia artificial, el candidato responde un conjunto de preguntas estandarizadas mientras se graba un video. Luego, esa grabación se analiza en busca de contenido y también de señales visuales. Entonces, si bien no es necesario preocuparse por establecer una relación con el robot de entrevistas, debes asegurarte que el lenguaje corporal y habilidades para hablar estén en el punto correcto. Eso significa una buena postura, tono seguro y contacto visual. También significa mantener un estrecho control sobre las expresiones. Las cámaras pueden ver microexpresiones y movimientos que un entrevistador humano normal podría pasar desapercibidos. Las preguntas que responda serán analizadas por algún algoritmo antes que un humano pueda revisar la entrevista. Es decir, céntrate en la descripción del trabajo. Usa palabras y frases que se relacionen directamente con el trabajo. En una entrevista con inteligencia artificial, no es aconsejable actuar como si fuera menos importante. Puede ser tentador poner menos esfuerzo en una entrevista con un sistema de inteligencia artificial, pero hay que ser conscientes que en algún momento un humano revisará la entrevista. Si se nota que no se está tomando en serio la entrevista preliminar con un robot, es poco probable que llamen al prospecto para una versión real y en persona. Si has tenido alguna experiencia de entrevista con inteligencia artificial, compártenos cómo te fue en los comentarios. ¡Suscríbete!